Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Keptonom y pido excusas a toda la audiencia por el video anterior por una distracción se me quedó encendido el micrófono del monitor del computador y hice un retorno con el micrófono externo por eso repito el video, para los que vieron el primer video les presento excusas el video de hoy se trata de explicarles a ustedes como las grandes ballenas de Bitcoin quieren obtener las fracciones de Bitcoin que todos los ciudadanos tenemos en nuestro poder y que los invito a que guarden y custodien de la mejor manera posible ellos vienen por esas fracciones y son los que están moviendo el precio y lo vamos a ver en el día de hoy para que ustedes lo comprendan un poco mejor antes que nada quiero decirles que no hay que dejarse contagiar por el pánico colectivo todo este tipo de situaciones para los que ya llevamos más de 5 o 6 años en esto hemos entendido que hay una psicología de los mercados que es la que está aplicando en este momento y los invito a que la conozcan, entiendan cómo funciona y se den cuenta que son cíclicos, son los ciclos, vuelven a empezar entonces estas son como las fases más importantes de todo el ecosistema que casi siempre empieza en una incertidumbre, en una desilusión de los mercados luego se pasa a una fase de optimismo luego empieza el entusiasmo y el fumo a no quedarse por fuera de las oportunidades luego viene la euforia y ya empieza el mercado a darse cuenta que es hora de sacar utilidades y aquí es donde los invito a que siempre cuando estemos en estas fases de entusiasmo y euforia hay que tomar beneficios no esperen a que sea eternamente alcista un movimiento eso nunca va a pasar si no tomamos beneficios aquí y otros lo van a hacer por nosotros y otros van a tomar esos beneficios luego de que hay una consolidación y empiezan a verse movimientos grandes acá arriba se llega a una etapa de ansiedad y aquí es donde la gente empieza a llenarse de pánico a contagiarse de noticias especulativas de noticias infundadas de noticias a veces generadas conscientemente por los que quieren hacer que el mercado caiga ya una vez que ellos ya tomaron sus beneficios aquí arriba llenan el mercado de este tipo de noticias o mueven lo que tienen que mover sus hilos invisibles en grandes corporaciones como BlackRock que son los que están alimentando exchanges como FTX para los que quieran profundizar sobre eso me lo dejan saber para entender muy bien como se mueven estos hilos invisibles hacen que el mercado colapse se llene a un pánico extremo y estamos en esta fase justo que es la fase de capitulación que es donde la gente que no está preparada que no entiende en el mercado en que está que prefiere algo a nada dice yo invertí por ejemplo aquí mil dólares y prefiero quedarme con 150 a perderlos todos sale a vender y aquí es donde ellos aves voraces o presas voraces realmente llamados ballenas vienen a aprovecharse de la ignorancia de la falta de dominio falta de información de capacitación de los usuarios que compraron aquí en el alza en la euforia y vienen a recibir todas esas fracciones o parciales de Bitcoin que la gente prefiere recibir algo o no recibir nada ese es su mejor argumento no es preferible esto a nada y en la fase agónica están comprando en estas tres fases las ballenas se han especializado capitulación agonía y depresión ellos compran aquí y lo vamos a ver con hechos claros y contundentes por eso me interesa que ustedes conozcan esta información de fondo y cómo funciona la psicología de los mercados para que no sean presas de este tipo de depredadores o de ballenas que están haciendo este ritual o este ciclo una y otra vez porque lo que quieren es quedarse con todo el Bitcoin que hay ellos ya se dieron cuenta que el Bitcoin es el único almacén de valor real que existe en este momento de crisis económica mundial no existe otro almacén de valor o refugio de valor real como lo es el Bitcoin solo van a existir 21 millones de unidades y hay más de 18 millones en circulación ellos los quieren todos y tienen el dinero para comprarlo al precio que se les dé la gana hacerlo una corporación como BlackRock que tiene 500 veces la capitalización de mercado de todo el mercado de Bitcoin puede comprar todo el Bitcoin que se le dé la gana al precio que lo quieran comprar pero ellos no son tontos quieren comprarlo lo más barato posible por eso hacen que el mercado llegue a esta sangría a esta capitulación la agonía y la depresión y aquí están comprando y ya lo van a ver para que ustedes entiendan cómo es el mouse operandi de ellos entonces nada ustedes ya han visto el precio cómo se ha desplomado esto no es ciencia espacial tuvimos un máximo en exactamente el 8 de noviembre del 2021 y desde ahí Bitcoin ha perdido al precio que está en este momento ha perdido exactamente un 75.36% de su valor si es un descenso histórico y en esta sola semana ha tenido un retroceso el retroceso completo fue hasta aquí de un 35% en menos de un día dos días máximo perdón bajar un 36% aproximadamente es brutal es un movimiento muy brusco y quieren saber qué generó ese movimiento no fue sólo FTX y todo el escándalo de lo que sucedió es que las grandes ballenas venden aquí el modus operandi de ellos es venden aquí y hacen que el mercado caiga para comprar aquí bien abajo y van a darse cuenta que este movimiento lo viven repitiendo una y otra vez una y otra vez aquí compraron quieren evidencias las tenemos aquí en el canal para que ustedes se eduquen se informen no coman cuento cuestionen si ustedes entran en la página que les dejo en la descripción del video que es bitinfocharts.com podemos entrar dentro del menú de bitcoin vamos a encontrar las aquí encontramos las billeteras que más bitcoin tienen en el menú en el menú rich list van a encontrar en el primer la primera fila bitcoin rich list cuando entramos aquí estamos viendo la real proporción del mercado bitcoin por eso les invito a que ustedes se documenten y se informen el grueso de todo el bitcoin existente no está todo en los exchanges no crean eso si hay una gran cantidad ahí pero no está todo y entendamos esto de todo el balance de bitcoin que existe este es el número de billeteras que hay en este momento y quiero que se den cuenta que es directamente proporcional a la cantidad aquí está el pueblo aquí está la masa las personas que tienen entre un satoshi para arriba aquí está la mitad y el grueso para que ustedes lo vean el grueso de de toda la cantidad del porcentaje de bitcoins está descrito en esta última columna entonces aquí hay un 20 24 12 por ciento del 100 por ciento de bitcoins si del 100 por ciento de bitcoins miremos dónde está el grueso entonces está aquí si vemos en las últimas filas es donde está el volumen total de bitcoin ahí es donde está y cuando comprendemos esto nos damos cuenta que nosotros los ciudadanos de apino controlamos el mercado lo controlan las grandes ballenas y es aquí donde les quiero mostrar que todos esos indicadores que se la pasan colocando en los videos de youtube de algunos canales cripto que le reseguí que el macd que el fibonacci etcétera 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 nada de eso nos demuestra con hechos resultados qué es lo que va a pasar quién está manipulando el mercado cómo lo hacen pero al durar esta lista quiero que le presten atención muy cuidadosamente a lo que encontramos que binance es el exchange más grande que existe y el que más bitcoin tiene en su haber en sus wallets frías aquí vamos a ver el balance y vamos a ver que esta primera billetera es de binance segunda es de bit fitness terceras de binance entonces podemos ver que binance tiene varias billeteras miremos esta por ejemplo aquí vemos esta la la número 4 también es de binance cuando hay de binance por aquí la 17 también es de binance ok ex bueno de ahí para abajo digamos que en el top 23 hay tres billeteras de binance de las otras no se sabe mucho aquí hay una de ok ex que es un exchange del cual les vengo hablando hace tiempo en el canal también lo estoy usando con el ar bot aquí vemos otra wallet de ok ex entonces ellos en este momento tienen 34 mil 67 bitcoins más 61 mil tienen alrededor de 100 mil bitcoins en las wallets de ok ex si vemos binance es el que más tiene aquí tiene 252 mil 597 bitcoins aquí tiene 125 mil allá vamos por 370 mil más o menos 370 mil bitcoins más 38 mil estamos sobre los 400 mil bitcoins binance tiene alrededor de 400 mil bitcoins contando así a grosso modo pero quiero que le presten especial atención a la billetera número 3 de este listado la número 3 que es a la que quiero invitarlos que ustedes entren y miren por ustedes mismos terminan SSCD para que vean el movimiento tan brutal que está gestionando esta wallet y entonces vamos a entrar simplemente con darle click sobre la wallet entonces aquí vemos el balance que tiene esa wallet es de 143 mil 464 bitcoins háganme el favor 164 143 mil entonces tomemos este valor por un momento y multipliquemos por el precio que tiene el bitcoin en este momento 16860 por 16860 eso nos da el balance que tiene aquí en dólares se dan cuenta 2 mil 412 millones de dólares 2 billones de dólares entonces la persona que tiene un balance en la wallet como este puede hacer movimientos astronómicos como los que les voy a mostrar aquí y quiero que ustedes presten atención porque esto lo que mueve el mercado no los indicadores que se la pasan mirando la gran mayoría cuando una ballena quiere mover el mercado es como cuando una ballena en el océano quiere abrir simplemente abre la boca ya punto no hace nada más que hacen estas ballenas miren el movimiento que ha tenido este es el movimiento en cifras y quiero que vean las fechas y ahí están los bloques para el que quiera confirmar esta información y se de cuenta y aquí está el balance de la wallet entonces lo primero que quiero mostrarles en esta ventana no alcanzo colocar todo el recorrido pero miremos solo esto entonces podemos empezar aquí en el 16 de septiembre en el bloque 754 mil 375 esta wallet tenía 136 mil 564 bitcoin miren el aumento que ha tenido en la línea de tiempo en San Solo esto es de septiembre octubre en un mes y medio si entonces si en solo mes y medio miren lo que ha hecho si se tiene 143 mil 464 punto 90 bitcoins que es el valor que tenemos aquí en el último movimiento como ustedes lo pueden ver este es el último movimiento que lo hizo el 12 de noviembre o sea hoy hoy compró 500 bitcoins en los días de ayer compró 1300 bitcoins mire aquí compró 300 y aquí 1000 si ven que están aprovechando el momento en el momento en el que la gente está triste está decepcionada está desmoralizada ellos en vez de ponerse a llorar lo que hacen es comprar 100 bitcoins 500 bitcoins y aquí fue cuando vendieron y desplomaron el precio vendieron mire 2000 bitcoins en una diferencia de una semana lo venden hacen caer el precio y luego a comprar aquí compraron 1450 600 hagamos cuentas así por encima 600 más 400 1500 1500 1700 2700 3300 3400 4400 4700 5200 casi 7000 bitcoins comprados aquí en cuestión de una semana se dan cuenta quienes mueven el precio de bitcoin las grandes ballenas entonces aquí vendieron 2000 bitcoins desplomaron el precio y luego a comprar el festín de lo que los ingenuos incautos novatos al ver que el precio se está desplomando salen a vender y ellos a comprar esto es lo que está sucediendo y ellos son los que están moviendo el mercado para los que no entienden qué es lo que pasa aquí lo pueden ver si tomamos la cifra de 143 mil 464 punto 90 bitcoins que tiene hoy menos lo que tenía el 16 de septiembre 137 mil 764 punto 78 ha incrementado en 5700 bitcoins el número total de su cartera y es una sola billetera ¿entienden ustedes lo que están haciendo ellos? ellos si saben mover el mercado y lo hacen conscientemente lo hacen como lo vemos aquí venden en esta posición hacen caer el mercado y compran aquí vendieron acá 48 mil esperan y compraron aquí en 13 mil 482 ese es el negocio de las grandes ballenas para que lo entendamos por lo tanto la invitación es edúquense infórmese y entiendan que si usted se está metiendo en el mundo cripto el único almacén de valor real que existe la única blockchain 100% descentralizada que existe es bitcoin no hay ninguna otra más que nos dé esa seguridad entonces por eso la invitación es acumular bitcoin tenemos que actuar como ballenas yo en el canal les les he compartido unos videos bastante interesantes que desafortunadamente son los que menos visitas tienen ustedes ponen aquí en el buscador ballenas y ahí está la información piensa y actúa como las ballenas que pasa con bitcoin estos son puros fundamentales son videos que si no entendemos el concepto jamás vamos a poder entender las reglas de este juego y jamás vamos a poder ganar en este juego tenemos que hacer como las remoras que son los peces que van al lado de las ballenas comiendo lo que ellas comen obvio no vamos a poder comprar mil bitcoins como lo hacen ellos porque no tenemos esos fondos ilimitados y les puedo apostar que esta billetera es de blackrock quien más va a tener una billetera así para comprar de golpe mil dos mil tres mil siete mil bitcoins solo un músculo financiero de este tamaño lo puede hacer pero hay que entender que ellos son los que están moviendo el mercado y lo hacen de esta manera para que todos entren en pánico cuando miramos las estadísticas el precio se ha venido derrumbado desde el 2021 noviembre entonces la gente entra en pánico porque es inmediatista y no entienden en dónde están invirtiendo no entienden el mercado en el que están y aquí es donde vienen los problemas ellos venden en la cúspide y compran abajo en la falda de la montaña esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy no se olviden de darle un like de suscribirse al canal pero sobre todo educarse si yo no entiendo la psicología del mercado y cómo afecta y que estos son ciclos entiéndase bien son ciclos en esta fase de sangre o de sangría estamos en capitulación agonía y depresión pero luego de esto que viene viene la incertidumbre luego viene el optimismo el entusiasmo y es un ciclo este es un ciclo que se repite así como después de la noche viene el día exactamente pasa en todo lo que tenga ciclos como los mercados financieros como la vida nacemos crecemos nos reproducimos y morimos esos son ciclos que están vigentes en nuestra vida así como los ciclos que están vigentes en los mercados financieros entonces no se dejen contagiar infórmese la mejor estrategia que usted puede utilizar en este momento es holdear y holdear bitcoin si usted está ahorrando en una moneda que no sea fuerte está depreciando su ahorro si usted ahorra por ejemplo en peso colombiano el peso colombiano se ha depreciado o ha perdido una pérdida de poder adquisitivo de más del 50% en los últimos tres años y sigue creciendo y si vemos la inflación golpea aún más si usted está ahorrando en dólares que es una moneda manipulada artificialmente que no es real también está a punto de venirse abajo ya se vino abajo el euro ya se vino abajo la libra esterlina ya se vino abajo la libra turca el yen japonés el yuan chino entonces en este momento desde mi humilde punto de vista lo que hago yo esto no es ningún consejo recomendación de inversión recuerdenlo lo que hago yo es holdear bitcoin y como se los expliqué en el video del arbi bot estoy minando fracciones de bitcoin con mi arbi bot utilizando el exchange OKEX y utilizando a Binance estoy haciéndolo con estos dos cada operación que me permite acumular algo fracciones de bitcoin es como si estuviera minando yo sé que no es minería muchos me han dicho pero eso no es minería entiendo claro que entiendo el concepto pero lo que quiero es ponerlo en un lenguaje que cualquiera lo pueda entender siempre que ustedes vean por ejemplo esta operación que terminó en verde cuando yo entro a la operación el profit fueron mil doscientos dieciocho satoshis punto estoy acumulando fracciones de bitcoin el profit fue 0.20% no es mucho pero en un mercado como en el que estamos de solo caídas que estés pudiendo acumular fracciones de satoshis eso es lo que a mí me interesa si si yo le pongo acá ordeno esto voy a ponerle solo dos últimos días para que ustedes se den cuenta que pues esto no es información de hace dos o tres días le voy a poner del 10 de noviembre al día de hoy 12 de noviembre y voy a pedirle aquí que me muestre para que sea más fácil el profit en satoshis lo interesante del arbitraje triangular que ofrece el arbibot es que empiezo en bitcoin y termino en bitcoin y se los voy a explicar de esta manera voy a decirle aquí que me ordene todo por el profit porque como se los he explicado este es el semáforo de las convenciones verdes que una operación se realizó completamente con éxito amarillo la operación fue cancelada y como es arbitraje triangular si en la mitad hay un amarillo el rojo se va a dar siempre en la derecha ¿por qué? porque no se ejecuta si la condición del arbitraje cambió aquí y se canceló la operación la tercera nunca se va a hacer nunca entiendan que este rojo no significa pérdida no significa que me están cobrando fees nada de eso entendamos las convenciones por favor para que podamos mantener una conversación en la que todos entendamos entonces las convenciones son simples verde se ejecutó amarillo se canceló no hay pérdida no hay cobro de fees no hay nada y el rojo significa que nunca se ejecutó entonces en estas tres pares que conforman un combo entiéndase que el arbitraje triangular se hace en combos de tres pares empiezo en bitcoin lo cambio por ethereum con ese ethereum compro matic y con ese matic lo vendo y vuelvo a bitcoin todo esto se hace en tiempo real en tiempo real se hace este arbitraje no es que esté utilizando un bitcoin de hace dos tres días que me costó más a lo que está el precio de ahorita porque eso es importante el arbitraje inter exchange que hacen todos los exchanges o plataformas o bots tienen ese gran problema si yo compré el bitcoin hace dos días y el precio se desplomó y mi bot de arbitraje hace una operación realmente estoy perdiendo dinero porque está vendiendo el bitcoin más barato de lo que lo compré entonces por lo tanto estoy confeccionando una pérdida para ese escenario es importante entender cómo funcionan los bots para que ustedes no caigan en eso entonces ahora lo voy a explicar con el primer escenario que tenemos aquí el 9 de noviembre a las 11 y 36 de la noche se hizo esta operación entremos y la miramos en el even details entonces aquí vemos que con el id 39136 con este timestamp de la operación con este tipo de combo que fue vender comprar vender con una ejecución de 528 milisegundos se dan cuenta que estos son fracciones de segundo se inició con un balance de triple cero 300 675 satochis y se terminó con 304 mil 943 satochis si se empezó con 300 mil 675 satochis se terminó con 304 mil 943 satochis eso da una utilidad de 4 mil 268 satochis que equivalen al 1.41% cuáles fueron los pares tenía bitcoin tenía tether perdón compró bitcoin con ese perdón al revés tenía bitcoin se vendió por tether con ese tether se compró solana y esa solana se intercambió por bitcoin eso es un arbitraje triangular en combos de tres pares par 1 par 2 par 3 entonces así es que estoy minando yo fracciones de satochis mira aquí hay 4268 satochis si me devuelvo me cambió todo otra vez si me devuelvo por ejemplo a este solo voy a coger dos operaciones aquí dice 3017 satochis ¿se dan cuenta? entonces con pequeñas operaciones a pesar de que el mercado está en su peor momento estoy acumulando fracciones de satochis aquí hay otros 3007 satochis y esto es en Binance ahora si yo entro en OKEx que es el otro exchange con el que estoy trabajando el Arbibot es el mismo escenario entonces voy a pedirle miren en el día de hoy esto me está mostrando solo del día de hoy de 5 operaciones 4 salieron positivas y esta sacó el 2% en el par BTC contra Tether ADA contra Tether y ADA contra BTC y eso en satochis ¿cuánto fue? 6.078 satochis entonces la invitación es acumular satochis si usted no quiere hacerlo a través de un bot nada pues simplemente siga al mercado siga al mercado cuando el mercado caiga ahí compre 50 dólares compre 100 y holdeelos en una billetera fría o en una billetera de hardware o en la wallet de su elección de su preferencia y acumule pero no se deje contagiar del mercado cada vez que usted vea que hay un alerta mínimo histórico ahí compre 20 dólares 50 dólares acumule las fracciones de la manera en que a usted le sea más favorable y en la que más pueda confiar y hágalo en elecciones de su preferencia pero tenga en cuenta que nada es para siempre que nada es absolutamente cierto viene lo que pasó con FTX pasó de ser el segundo exchange más importante hace 3 días a estar en quiebra el día de hoy y declararse en bancarrota total entonces esto es lo que quería contarles en el video de hoy un saludo para todos les presento disculpas por el video anterior fue una falla técnica nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos